¡Qué hermoso dibujo! ¡Ay! ¡Hola! Yo soy Mary Cris. Soy Sabrina Octava de la... quinta generación de San Nicolás. O sea, ¿sí? Santa Claus. Yo soy la encargada de la Navidad en Distrópolis. Paso todo el año planeando la única posada y ese día todos los niños me entregan sus cartas y yo las llevo con Santa. ¡Ay, bebé! ¡Hola! ¡Qué bellas alas tienes! Seguro cuando vuelas se ven espectaculares. ¡Ay! ¡Ah, mira! Justo María Conchita de Los Ángeles pidió a Santa un buen amerito y te dibujó. ¡Mira qué bella te ves en el dibujo! Amo mis dos pies izquierdos. Me dan el mejor ritmo y me hacen lucir en las posadas. ¡Ahora sí! ¡Lista para el Team Tucker Challenge! En mis tiempos libres me gusta tejer oily sweaters. Y mi make-up siempre está muy Christmas. ¡Ajá! Sabía que no era la única fan del make-up. ¡Mira, Rimmelda! Te mostraré mis trucos para verte muy Christmas. ¡Mmm! ¡Hot Chocolate! La receta de mi... ¡Tarátara, Tatará, 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 Tatará! ¡X! Lo que más me raya es compartirlo con ustedes. ¡Ja, ja! ¡Wow! Soy mega fan de coleccionar y embarcar todas las cartas que tienen dibujos ultra morrocotudos. Aquí hay un molamerito y una friducha. ¡Wow! ¡Qué artista! A Santa también le van a encantar. ¡Las amo! Tengo toda una pared llena de cartas con dibujos. Mary Chris, ¿preparaste Hot Chocolate? Amiga, sí. Aquí está tu tazuca. ¡Qué delicia! Me encanta estar contigo en esta época del año. Porque yo también soy mega fan de la Navidad y del Hot Chocolate. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Me encanta! Todos tienen su taza, mi vida. ¡Ja, ja! Recuerden hacer su carta para Santa con muchos dibujos para crecer mi colección. ¡We wish you una Navidad a tope de felicidad!